¿Qué pasa con Juan Alberto Cedillo? Las personas desaparecidas o asesinadas están dorando la píldora y es muy preocupante porque de eso no se trataba. Miren lo que dice, los responsables de los foros de pacificación y reconciliación no están bien empapados de la problemática que padecen las víctimas de la inseguridad y violencia. Tampoco están escuchando y solo nos están dorando la píldora. Coincidieron en señalar las organizaciones de familias con desaparecidos en Coahuila. Ya ven que se acaba de llevar el foro allá en Coahuila, pues bueno, esto es de lo que ocurrió apenas ayer. Representantes de las organizaciones que participaron en el foro de pacificación y reconciliación realizado ayer en Saltillo, o sea, anteayer, comentaron sus impresiones y lo que les comenta Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad, y Loreta Ortiz, encargada nacional de los foros de consulta en las mesas privadas. Aún después de que les planteamos en ponencias que no podemos perdonar ni olvidar, Durazo nos dice, ¿qué tal si un delincuente te dice qué pasó con tu hijo? ¿Le das la amnistía? Contó Silva Ortiz, dirigente del Grupo Vida, una organización de familias con desaparecidos en la región de Torreón y La Laguna. No están bien empapados del problema de las víctimas. No entienden que las familias no solo perdimos un familiar, sino un proyecto de vida para toda la familia. En los últimos meses, Grupo Vida se ha dedicado a recorrer los cinco grandes campos de exterminio de Coahuila, donde las autoridades han recolectado miles de restos humanos. En tanto, Marielena Salazar Zamora, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, el Fundem, de allí de Coahuila, aseguró que Alfonso Durazo y las autoridades que encabezan la Secretaría de Seguridad no son nuevas, solo han cambiado de partido. Ellos saben bien qué pasó en los últimos años en México y conocen que existen autoridades coludidas que permitieron esto, afirmó la representante de Fundem, quien tiene un hijo desaparecido. Mencionó que, en lugar de perdón y olvido, Durazo Montaño debería hablar a las víctimas de justicia, de meter a la cárcel a los funcionarios, gobernadores, jueces que protegieron a los criminales. Para mí, en los foros, vuelven a hacer una simulación. Vienen a adorarnos la píldola porque ellos saben qué pasó con los miles de víctimas de la violencia. Me piden que me reconcilie. ¿Con quién? ¿Con los criminales que se llevaron a mi hijo? ¿Por qué mejor no nos ofrecen justicia y sacan de la cárcel a los jóvenes halcones, pero meten a los funcionarios que los protegieron? Integrantes de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila también cuestionaron que les ofrezcan a las familias las comisiones de la verdad. Coahuila es ejemplo de que las mesas de diálogo solo han producido dilación en la búsqueda. Dialogar reiteradamente con los perpetradores significó traicionar a quienes buscamos, escribió Jorge Berástegui en su cuenta de Twitter. Es más cómodo sentarse a dialogar que hacer búsquedas en campo. Sentarse a dialogar con los perpetradores es común de algunas familias que disfrutan sentirse parte del poder. ¡Qué fuerte! Durante el foro celebrado ayer, los representantes de las organizaciones también cuestionaron la actuación de las autoridades. Abril Reyes, vocera de la organización Alas de Espenza del municipio de Allende, en Allende, donde ocurrió la masacre en marzo de 2011, cuestionó que los funcionarios de Coahuila los dejaron en total desamparo y después de la tragedia. Allende, el lugar donde vivo, es conocido a nivel nacional por la masacre que sucedió. Hoy, todos quieren hacer informes y reportajes e incluso somos parte del discurso de políticos para mostrarnos su solidaridad. Como una persona que conoce y vivió la tragedia de Allende, me pregunto, ¿en dónde estaban las autoridades para garantizar seguridad? ¿En dónde estaban los políticos que hoy se dicen sensibles a nuestro dolor? Nosotros estábamos en el desamparo total. ¡Qué fuerte! En respuesta al reclamo de las familias que le exigieron justicia, Alfonso Durazo aseguró que el problema de la desaparición de personas es uno de los retos más grandes en materia de seguridad que deberá enfrentar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que mejorar la cadena de la seguridad que inicia con la capacitación de la policía municipal. Mejorar las condiciones del policía, combatir a fondo la corrupción, resaltó Durazo Montaño. Reiteró que la principal estrategia para abatir la inseguridad y violencia será combatir la corrupción y, en particular, en los cuerpos de seguridad. Otra de las estrategias será el mejoramiento de las instancias de procuración y administración de justicia. En las que impera la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos de las víctimas. Esta es la nota publicada el día de ayer en Proceso de Juan Alberto Cedillo. Con los foros nos están dorando la píldora. Saludos, compas.